Ok, comencemos. ¿Cómo sobrevivir en el océano? Seguro que has visto películas en donde van en un barco o en un avión y de repente este cae o se hunde y las personas quedan varadas en el mar o en el océano. Ahora imagina que tú eres uno de ellos. Así que aquí te dejo un manual para sobrevivir en el mar o también en el océano. Está claro que el agua del mar es salada y no podemos tomarla ya que esta nos puede provocar deshidratación o aumento en el ritmo cardíaco. O también podemos presentar náuseas, delirios o debilidad. Mira, te explico. Según la experiencia del Dr. Alain Bombard, el cual se propuso experimentar él mismo cómo es sobrevivir a un naufragio. Este no contaba con comida ni agua. Para no hacerte más largo el cuento, el doctor se hidrató con agua de lluvia, como también de la sangre de los pescados y tomó agua de mar. Y yo te dije lo que nos puede ocasionar tomar agua de mar, pero el doctor descubrió la forma de tomarla sin que produzca un daño contraproducente. Y te preguntarás, ¿cuál fue esta forma? Pues esto lo logró gracias a que tomó en pequeños sorbos del tamaño de una cucharada, la cual mantenía en la boca para que la saliva diluyera la sal y así no tragar tanta sal. Esto lo hacía cada 20 minutos sin excederse de un litro al día. También el profesor Mariano Arnal dijo, hay que beberla de tal manera que no produzca diarrea, es decir, que no acabe en una deshidratación. A dosis muy pequeñas, muy despacio, ese es el único secreto. Esas serían las formas en que puedes conseguir agua. Ahora, ¿qué necesitas para sobrevivir según la Armada de los Estados Unidos? Un cuchillo, un silbato colgado en el cuello, un par de guantes de cuero, una mochila de emergencias que contenga una cantimplora llena, una linterna, una manta, algo de abrigo, una camisa y calcetines, un paquete de primeros auxilios y anteojos para el sol. Eso en caso de que vayas en un barco, ya que creo que en los aviones no te permiten subir con cuchillos. Aunque también si vas en un barco turístico, tampoco lo podrás hacer, pero en este ejemplo no necesitarás nada de eso. Ya que sabes esto, ahora comienza el naufragio. Como ya te dije, en este caso no contarás con las herramientas que ya te mencioné. Así que primero que nada deberás mantener la calma y buscar algo en lo que puedas flotar. De la comida no te debes de preocupar tanto, ya que el agua es más importante. Y algo que debes de saber es que si no tomas agua, no deberías de comer, ya que para el proceso de hidratación es necesario estar hidratado. Y si te encuentras con ropa, no te la quites, ya que esta te protegerá de los rayos del sol. Y para conseguir comida, lo que puedes hacer es comer moluscos o pequeños pescados que salten a tu embarcación, tal y como lo hicieron Marta Miguel y David Hernández, los cuales sobrevivieron a un naufragio. Y como consejo, si vas a tomar sangre, pescado o comértelo, no tires los restos ni la sangre al agua, ya que esto llamará a los tiburones porque estos pueden oler estas cosas a 100 metros de distancia, como también pueden oler la orina. Así que te recomiendo que no hagas ninguna de esas cosas, o hazlo si los quieres ver. Y si uno de estos te quiere atacar, no te hagas el muerto, ya que el tiburón sí pensará que lo estás y lo más probable es que te coma. Y en ese momento es cuando el tiburón dirá, ahora sí estás muerto. Mejor trata de hacerte el grande. Busque los lugares en donde le debes de pegar un tiburón y estos serían las branquias, los ojos y la nariz. Supongamos que ves a un barco o a alguien que te pueda salvar. ¿Cuáles serían las formas en las que pudieras llamar su atención? La verdad solo encontré tres formas, las cuales serían silbar con un silbato, o gritar, hacerle señas o reflejar la luz con una lata. Y lo más probable es que no cuentes con una lata, pero sabiendo cómo está la contaminación, lo más seguro es que te la encuentres por ahí. Así que puedes tomar sangre de pescados o tomar agua del mar, puedes comer moluscos o pescados pequeños, no debes de tirar restos de comida, ni sangre, ni orinar tampoco porque si no un tiburón vendrá. Y si este lo hace y te quiere atacar, puedes pegar en orejas, ojos y nariz. Orejas. Oigan, pero ya en serio, ¿ustedes sabían que los tiburones sí tienen oídos? Pero a diferencia de los humanos que tenemos oído interno, medio y externo, los tiburones tienen solo oído interno, el cual es un pequeño agujero que se asoma sobre la piel cerca de los ojos. Y este oído interno es capaz de detectar no solo el sonido, sino también la aceleración y la gravedad. Wow. Continuemos. Y si este lo hace, puedes pegar en ojos, ranchas y nariz. Y para llamar a un barco, lo haces reflejando la luz con una lata que te encuentres por ahí. Así que esto sería la guía para sobrevivir en el mar. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas. Aquí te dejo el botón, como también puedes dejar tu like. De un lado te dejo mi video más reciente, y del otro un video que tal vez te guste. Por mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.